Y como les anticipamos, con broche de oro cerró la Feria de las Flores. Miles de personas disfrutaron desde muy temprano la versión número 59 del tradicional desfile de silleteros, el colofón de la feria, en el cual una vez más la familia de Teortúa fue la ganadora absoluta. Cuando pasan los silleteros, ¡es la que pasa! Desde primera hora, ellas calentaban motores. ¡Mamá! ¡Me da, yo te amo! Porque nadie se cree que lo que es. Y para la espera, ¿qué más tradicional que es? Desde las seis de la mañana, ¿qué usted cree? Esto es palco de honor, mija. Algunos aprovecharon para recargar energías previo a la revisión de los jurados. Me estaban preguntando la variedad de flores que tenía la silleta. Como mínimo debe tener siquiera 20 variedades de flores, es lo mínimo que debe tener. ¿Y la suya cuántas variedades de flores y qué flores tiene? Pues en este momento debe tener por encima 50 variedades. La decisión no fue fácil. Ha sido una maravilla, una creatividad. Es increíble como a lo largo del año esta gente comienza desde temprano a sembrar y a cultivar. De manera que es la primera vez que vengo. Pero ella, Blanca Rosa Teortúa, fue la ganadora absoluta. Yo me enfoqué en el mensaje más que todo, que me gustó mucho también, que es que tenemos que cuidar toda la naturaleza. Pero primero que todo, los árboles. Y aunque algunos se vieron cansados, ellos les devolvieron el aire. Otros dejaron ver el orgullo que sienten por mantener vivo por 59 años este tradicional desfile que exalta su cultura. ¡Gracias!